Los más hermosos paisajes, la gastronomía más deliciosa y los mejores lugares de diversión, se encuentran todos en un solo lugar, Ecuador. Atrévete a realizar deportes de aventura en Baños de Agua Santa. Quiero invitarles a todas y todos ustedes a disfrutar de nuestros encantos naturales. Baños de Agua Santa, la ciudad que posee las mejores aguas termales del Ecuador. Baños de Agua Santa, líder en turismo de aventura. Baños de Agua Santa, con su gran Santuario de la Virgen de Agua Santa. Les esperamos con el corazón abierto y lleno de algarabía en la ciudad volcánica del Ecuador. Vengan, esta oportunidad hay que visitar Baños de Agua Santa. Arena blanca, aguas cristalinas y especies endémicas es lo que te ofrece Galápagos. Un saludo para todos y cada uno de los hermanos ecuatorianos desde aquí, desde el último paraíso de la tierra, nuestras Islas Galápagos. Siempre con los brazos abiertos para recibirlos. Bienvenido cuando ustedes quieran, este paraíso también es de ustedes. Ecuador es un país turístico. Te invitamos a recorrerlo y conocer las maravillas que ofrece este lugar tan diverso, que en una pequeña extensión de territorio cuenta con selva amazónica, la cordillera de los Andes y las cálidas aguas del Océano Pacífico.